Hola que tal, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta nueva etapa de esta Vuelta a España 2020 que estamos realizando con el Michelton Scott a través de Tour de France 2020, la última entrega de Cianide. Ahí tenemos los resultados de la etapa de ayer, la etapa que discurrió entre los municipios de Pamplona y el Alto de Lecumberri. Ahí tenemos los resultados de la etapa, la clasificación general momentánea y también las individuales. Hoy nos vamos hasta La Rioja Alavesa, nos vamos hasta Lodosa y estaremos subiendo la Laguna Negra de Vinuesa, 166 kilómetros. Dos dificultades montañosas, el Alto de Oncala, 1452 metros de altitud, 17 kilómetros de longitud de subida y porcentajes más o menos leves, con una media de un 2,7%. Luego ya llegaremos, bueno, pues al Alto de Vinuesa, 1718 metros, 6,5 kilómetros de longitud y desniveles de un 6,7% de media. Bueno, pues una etapa que en la vida real ha sido ganada por Dan Martin, que dice aquí estoy yo y cuenten conmigo por favor para esta Vuelta a España. Excelente la victoria del irlandés, seguido de Primoz Roglic, por delante de Karapaz, de Wout Powels, de Alessandre Vlasov, de Henri Max, que están dando francamente bien, de Félix Groskarner, de Hutz Cardi, de Titcus, que ha entrado en novena posición y Clement Champussan, que lo ha hecho en décima. Y luego, bueno, pues David Gaudí, que ha entrado en el puesto 11, David de la Cruz en el puesto 13, Martán, que ha entrado en el puesto 14, Marc Soler en el puesto 15, Ivar Ramiro Sosa, lo ha hecho en el puesto 16, Alejandro Valverde lo ha hecho en el puesto 20, perdón, y Miquel Nieve, de Michelton Scott, lo ha hecho en el puesto 22. Chávez ha entrado en el puesto 24 y ha tenido muy mala suerte porque ha tenido un problema mecánico justo cuando estaba subiendo las primeras rampas de la Laguna Negra de Vilosa. Y bueno, ha sido un problema mecánico, un pinchazo, y ha perdido aproximadamente pues como un minuto, más o menos, en relación bueno, pues al ganador de la etapa, que como decíamos, ha sido Dan Martin. Bueno, pues ahí estamos con Sus, nos pedían que participase en la escapada, ya se lo hicimos, logramos meterlo, y empezaban a salir los tiempos ya a favor de los escapados, o sea, al principio no parecía que iba a ser muy seria, que yo pensé que iba a ser neutralizada enseguida, pero ustedes podrán ir comprobando como los tiempos fueron aumentando y sinceramente al final la escapada pues empezó a ser algo serio. Aquí hay una caída, habíamos editado, lo volvemos a recordar encima del B y B, bueno pues habíamos, del Vital Concept, habíamos editado al caja rural, y bueno, estábamos mirando si había solamente un involucrado, había varios, si había sido Saez solamente el involucrado en la caída, se quedó descolgado de la escapada y fue, bueno pues neutralizado por el pelotón. Vamos acercándonos hacia el sprint especial. No estamos mal en la clasificación de la regularidad, así que creo que podemos pelearle a Poels, que es el actual Mayor Verde. Así que bueno, pues vamos a sprintar, no es lo nuestro, pero funciona, va bien, bueno, ahí está. Pasamos en primer lugar, 20 puntos, que nos van a venir, pues bueno, de maravilla. Seguimos avanzando en la carrera, ya ven que es prácticamente liso hasta llegar a lo que es la parte final, a este puerto de tercera bonificado, que la vida real no existe, pero como les decimos siempre intentamos buscar lo más parecido posible. Pero siempre hay, pues bueno, algún puerto más o algún puerto menos, pero es inevitable. O sea, sin editor de etapas no queda más que hacer funcionar la imaginación y conformarnos con lo que tenemos en el juego. Que por cierto hay un muy buen número de etapas, o sea, todo hay que decirlo. Bueno, pues queríamos también sumar en este paso y beneficiarnos también de la bonificación, ¿verdad? Que creo eran 8 segundos, si no me equivoco. Intentamos mantener, pues bueno, un ritmo dosificado, no queremos tampoco enloquecer. Luego vienen, pues bueno, pues momentos duros, tenemos esa terminación en alto. A la cual queremos llegar, pues bueno, pues con todas las fuerzas posibles, ¿no? Hay que decir que tampoco hay una zona para poder, digamos, después de esto, después de haber pasado por esta cota puntuable, y además bonificada, no tenemos terreno para, digamos, recuperar tan fácilmente. Se recupera, pero no es fácil. Y bueno, ya ven que aquí ya termina, ya empieza a traer la subida. Ahí tenemos el corte, la altimetría. Y bueno. Echamos un vistazo también a la gente que acompaña a Zacarín a ver qué tal van. Bueno, pues marcamos también protección para Zacarín y para nieve. Y continuamos. Intentábamos seguir con un ritmo, bueno, pues cómodo. Ya ven la ventaja que llevábamos al pelotón. Era una ventaja considerable. Y esa diferencia en tiempo, bueno, pues nos daba esa comodidad de poder marcar un ritmo más tranquilo, más sosegado, no... No quedarnos sin fondo, o sea... Y sobre todo no caer en esas trampas que te tiende la IA de mandar gente al ataque para que tú vayas o saltes tras ellos y consumas, pues, quizá más de lo que harías en la situación normal, ¿no? Por eso intentamos, bueno, pues ya ven cómo vamos con nuestra barra amarilla. No vamos a tope, vamos a un ritmo, como les digo, cómodos por también la tranquilidad de mirar a qué distancia va el pelotón. Y bueno, ese tiempo, esa diferencia, pues también te hace ir cómodo, ¿no? Ahí ya vemos que empiezan a bajar el ritmo los hombres que saltaron, se empiezan a partir el grupo de cinco, dos en cabeza de carrera, tres siguiendo a los anteriores. Nosotros ahí vamos cuatro intentando enganchar con ese grupo de tres. Es lo que les digo, marcan ritmos fuertes para que puedas seguirles, caer en la trampa y luego, si no lo haces, pues empiezan a bajar el ritmo hasta que les alcanzas y así, bueno, pues sucesivamente, ¿no? Bueno, pues, pancarta de cinco kilómetros. Tenemos todavía un gel intacto. Las partes duras ya ven Van a venir, pues, dentro de un par de kilómetros o dentro de un kilómetro. Y bueno, ya ven que todavía vamos hasta ahí, hasta estos momentos, bien con los geles, ¿eh? Tenemos uno en reserva prácticamente entero. Ahí empezamos a consumir un poco. Por lo menos medio biberón. Y bueno, apretar un poquito para irnos con quizá los hombres más fuertes de la escapada, ¿no? Y los que son ahora mismo cabeza de carrera. Ya ven que en cuanto llegamos a su altura, ya lanzan otro ataque. No podemos entrar en esas peleas porque vamos a terminar, pues, prácticamente sin energía para poder culminar esta etapa. Ahora, 2,7 kilómetros para la llegada. Y bueno, the bot que arranca, gana unos metros de ventaja. Atrás no hay mucha reacción. Y bueno, aquí vamos a empezar a repartir geles porque vemos que los acompañantes de Chávez y de Miquel Nieve, pues, están ya un poquito a punto de desfundarse, ¿no? Bueno, pues, quizá... De los hombres que nos acompañan, Chávez es el más peligroso. Aquí ya vemos que es imposible que podamos dar alcance a The Wood. Es imposible totalmente, más que nada porque no tenemos absolutamente nada de gel azul. Vamos con ese gel rojo que... Y bueno, ya ven que... Lo que decíamos, imposible. The Wood gana la etapa. Entramos segundo con Suls. Y nos vamos directamente con Chávez. Para hacer, bueno, pues... Lo que nos falta de su vida. Bueno, pues, vamos a ir ya consumiendo gel. Ya ven que tenemos un beberón prácticamente entero. Y bueno, creo que va a ser suficiente como para poder aguantar hasta la línea de llegada, ¿no? Mucho tapón. Aquí, este tapón que nos acaban de hacer, pues... Duele porque nos va a hacer gastar... Para poder alcanzar a la cabeza... De este grupo. Ya ven que saltan... Y consiguen metros. El tema de los tapones es muy complicado. Pero la verdad es que... En esta edición... Del Tour de France, en el 2020... Hablo del juego. Evidentemente, pues bueno, pues... Se dan los tapones de una manera muchísimo más exagerada que en otros juegos, ¿no? Que en otras versiones de la saga. Y bueno, ahí estamos ya prácticamente en la parte final. Últimas rampas. Tenemos esa curva a la izquierda. Luego otra a la derecha. Y ya línea de llegada. Vamos muy justos. Excesivamente justos. Roglic aprieta. Quiero seguir la rueda de él. No quiero que me saque tiempo. Chrisby lo tenemos por ahí también. Y bueno, y acá... Pues nos desfondamos y entramos. Creo que en el mismo tiempo que Roglic. No sé. Habría que verlo. Bueno, pues ahí está el ganador de la etapa. De Bush. Roglic, que sigue siendo líder. Ya ven que con Schulz... Hemos conseguido el mayor verde y el mayor de la montaña. El ritmo sigue capitaneando la clasificación de jóvenes. Nos preguntaban qué había pasado con la ONCE y con el PROTIN. No ha pasado absolutamente nada. Simplemente había que empezar la Vuelta a España. Y hoy por hoy es muy difícil, con el tiempo que tenemos, el poder realizar tres series a la vez. Entonces no es que hemos anulado el PROTIN. Vamos a comenzar otra vez a hacerlo, pero a partir del lunes, ya que el giro termina el domingo. Y ahí estaremos subiendo, compartiendo la serie del PROTIN y también la Vuelta a España. Bueno, pues ahí tenemos la clasificación de la etapa y también las generales y las diferentes individuales. Todas provisionales. Y bueno, Schulz, que queda en segunda posición. Que se hace con el mayor de la montaña. Que se hace con el mayor de la regularidad. Chávez entra en el mismo tiempo que Roglis y los favoritos. Y bueno, pues... Vamos a ver cuando lleguemos a la clasificación general en qué puesto se ha quedado Chávez. Ahí lo tenemos, Roglis, 24 segundos Izaguirre, Carapaz a 42, Poules a 1'10, Henry Massa a 1'24, Chávez a 1'33. Si la condición hubiera estado bien, yo creo que hubiéramos conseguido una mejor posición. Bueno, Martán, que ha quedado ahí en séptima posición. Dumoulin en octava. Y bueno, nos vamos ya con la montaña. Lo que habíamos anunciado. Schulz se hace con el liderazgo de esta clasificación. Y también de la regularidad. En RIMACS en jóvenes. En equipos... Pues estamos terceros. Y en la combatividad... También Schulz se hace con el liderazgo de esta clasificación. Bueno, pues hasta aquí ahora sí. Esta tercera etapa de esta Vuelta a España 2020. Espero que les haya gustado. Y una etapa, bueno, pues que ha terminado la Laguna Negra de Viruensa. Gente, cuídense, pórtense bien. Y sobre todo sean muy, pero que muy felices. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Mañana estaremos con más Vuelta a España. Y con más Giro 2020. Lo dicho. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.